Según Cristosal, Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, el desplazamiento forzado interno generado por la policía y el ejército en El Salvador llegó al 76,1%, con lo que superó los casos atribuidos a la violencia social generada por las pandillas. Así lo afirmó Verónica Reina de SS Paz durante una conferencia de prensa. Según las tres organizaciones humanitarias, los casos provocados por agentes de la policía representan el 72,8%, los atribuidos al ejército un 3,3%, mientras que los relacionados con la violencia de las pandillas llegan al 15,2% entre enero y junio pasado. Esto es preocupante porque es la primera vez que en El Salvador vemos que agentes del Estado, la Policía Nacional Civil en particular, está generando desplazamiento forzado interno de manera masiva. Estos datos se dan a conocer cuando el país vive una polémica por la detención de seis militares en una zona rural del país, quienes estarían vinculados con la violación de una niña y a quien, según reportes de la prensa, habrían amenazado con aplicar el régimen de excepción.